Tiene la palabra la diputada Sabrina Akmechetz. Gracias, señor presidente. Celebro que estemos iniciando nuestra jornada legislativa el día de hoy hablando sobre Israel. Y que lo hagamos la mayoría de nosotros repudiando el terrorismo, solidarizándonos con el pueblo de Israel, solidarizándonos con los ciudadanos israelíes y solidarizándonos también con el Estado nacional israelí que está bajo ataque. Hay que ser explícito en esto. Israel empieza a defenderse tras el ataque que ha recibido. Y hemos tenido que escuchar recién en la forma moderna que toma el antisemitismo, que es el antisionismo, a diputados aquí presentes que no condenaron explícitamente el terrorismo que está sufriendo Israel en este momento. Y no es un ataque terrorista más. Desde el holocausto, desde la Segunda Guerra Mundial, no se volvió a repetir un episodio tan trágico que llevara a la cantidad de judíos muertos asesinados que vimos esta semana. No había vuelto a pasar y pensamos que nunca más iba a suceder. Y sin embargo aquí estamos. Y lo primero que tenemos que hacer es condenarlo fuertemente. Vemos a madres que asesinan a sus niños en frente de ellos, a padres que sufren viendo cómo se está matando a toda su familia, a ancianos asesinados. Esto no es una cuestión territorial. Esto es intolerancia religiosa. Esto es antisemitismo. Y lo tenemos que decir con todas las letras. Porque el grupo terrorista se llama Hamás y se pronuncia Irán. El mismo país responsable de los atentados en la Argentina. Hamás que en su carta fundacional dice que Israel existirá hasta que el Islam lo destruya. El kirchnerismo cree que se puede pactar con el terrorismo. Que se pueden tejer alianzas. Al terrorismo se lo denuncia. Al terrorismo se lo combate. Al terrorismo no se lo invita a sentarse en la misma mesa de negociaciones como se está haciendo con la incorporación en los BRICS con Irán. Vimos recién en el recinto y también en el último debate presidencial la negación que tiene parte de la representación política argentina, la izquierda, cómo se amparan en el derecho a rebelión de los palestinos para no decir lo que tienen que decir. Que este es un acto terrorista y que se lo condenan. Los invito, los invito a ir a la franja de Gaza. Los invito a que vayan con las banderas que sostenemos mutuamente de matrimonio igualitario. Que vayan ahí con la agenda LGTBI. Que vayan ahí con la lucha por el aborto legal. Que vayan ahí a defender, como defendemos acá en una democracia, los derechos de las mujeres. Vayan a la franja de Gaza a hacerlo y después vengan, y después vengan y cuéntenos cómo les fue. Mientras tanto, hubo una sola candidata a presidente que estuvo donde tiene que estar. Que estuvo ayer junto a miles de argentinos condenando el terrorismo de jamás. Fue solamente Patricia Ulrich la única candidata a presidenta que estuvo ahí. Fue Jorge Macri el único candidato a jefe de gobierno el que estuvo ahí. Juntos por el cambio está donde tiene que estar. Condenando el terrorismo y del lado de los ciudadanos. Mi abuelo estuvo... ¿Cómo? Mi abuela estuvo en Auschwitz. Mi abuelo estuvo en un campo de trabajo. Me resulta absolutamente imposible no defender al país que le dio un hogar a tantos judíos después del holocausto. Que es la única democracia de Medio Oriente. Que es el único lugar de Medio Oriente en el que conviven judíos, cristianos y musulmanes. Que además logró ser una potencia en ciencia y tecnología. Diputada, vaya redondeando, por favor. Le pido un minuto, no cortaron a nadie. Le pido, por favor, que me deje terminar, señor presidente. Usted se excedió más que los demás. No, estoy en el mismo tiempo. Estoy controlando el tiempo, no estoy pisoteando nada. Termine, por favor, diputada. Israel es en Medio Oriente el único país en el que uno puede elegir con libertad. Es un faro de prosperidad y de libertad. Y lo vamos a defender siempre. Este ataque no fue a Israel. Este ataque fue a todo Occidente y a los que valoramos la libertad, el respeto, el pluralismo. Necesitamos recordar todos a los muertos argentinos en Israel. A quienes tienen familiares secuestrados. Somos muchísimas las personas en Argentina que tenemos familiares que hoy están en el frente de guerra. Mis primos están ahí. ¿Por qué están ahí luchando y dispuestos a dar su vida? Porque el terrorismo los puso en esa situación. Israel tiene el derecho y la obligación de defenderse, de defender a su ciudadanía. El pueblo de Israel está vivo. No vamos a permitir que el antisemitismo se siga expresando como antisionismo. Am Israel Hai. Gracias, diputada.